Buscar soluciones a la brecha digital en el ámbito de la diversidad física, sensorial e intelectual es uno de los objetivos que pretende la Cátedra Brecha Digital y Diversidad Funcional que se ha constituido entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Esta nueva cátedra busca potenciar el conocimiento de las causas y consecuencias que provoca la brecha digital en la Comunidad Valenciana, así como encontrar soluciones a la misma. Ese diagnóstico, esas conclusiones y el poder trabajar en soluciones es lo que vamos a aportar desde la Politécnica en el ámbito de la diversidad funcional. Esta cátedra forma parte de la red de cátedras que la Consellería de Innovación y Universidades ha establecido con las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana y queda bajo el paraguas de lo que va a ser el Observatorio contra la Brecha Digital. En concreto, la cátedra que se firma hoy en la Politécnica de Valencia es aplicada a intentar evitar esa brecha digital a las personas que tienen una diversidad funcional, las personas con capacidades diversas. La cátedra, que se firma por un año, cuenta con una dotación presupuestaria de 30.000 euros. Su primera actividad está prevista para noviembre con la realización de una jornada virtual. Tenemos a Daniela Rubio, que es una persona con un problema de diversidad visual importante, pero que, aun teniendo esa discapacidad, es consultora de Apple. Entonces, va a ser una de las personas que vamos a tener como referente. Y luego también las jornadas van a haber, sobre todo, aportaciones de start-ups, de emprendedores, que su trabajo gira alrededor de tener como mercado, como público, a personas con diversidad funcional, o desarrollan productos inclusivos tanto para unas personas como para otras. Con esta, la UPV cuenta con un total de 62 cátedras y aulas de empresa que sirven para potenciar las relaciones de la universidad con la sociedad. Suponen unos ingresos de un millón y medio de euros anuales.